...de un traslado de efectivo de un banco hacia una negociación o viceversa. Con todo gusto estamos a las órdenes de todos aquellos ciudadanos que quieran hacer un traslado de dinero en efectivo. Estamos a sus órdenes. Basta con marcar el 066 y el apoyo se da. Y aprovecho el momento para decirles, me enteré por ustedes los medios de comunicación que están robando a través de un sistema de servidores públicos. Se hacen pasar por trabajadores de algunas empresas de agua, de luz, de gas. Y piden, tocan, piden abrir la puerta. Les solicito a toda la ciudadanía antes de abrir la puerta, díganle a quien está tocando la puerta, voy a verificar al 066 si efectivamente vienen ustedes a prestar un servicio de empresa alguna de los servicios que les digo. Y 066 inmediatamente enviará una patrulla para que se sientan tranquilos. Y vamos, cuando les digan 066, si se van, obviamente no eran de la empresa que dicen que pertenecen. Y ahí les suplicamos que nos ayuden a dar los rasgos generales de estas personas porque las vamos a detener. Es bien necesario que aquellos jóvenes, personas que se quieran equivocar, que sepan que con la tecnología que contamos, ¿sí? Podrán delinquir una vez, pero la segunda vez ya va a ser mucho, muy difícil porque con una vez que delincan, tenemos ya pruebas tecnológicas suficientes para consignarlos ante el Ministerio Público. El robo, la lesión, la venta de droga, ¿sí? Todos estos delitos podrán a lo mejor costar 5 minutos el tiempo en el que lo realicen. Pero las penas a través del nuevo sistema penal acusatorio dentro de los penales que tenemos en Aguascalientes, la mínima puede ser de dos años como lo escuchamos recientemente. No vale la pena equivocarse, cometer un robo, ¿sí? Porque siempre se deja alguna evidencia y la tecnología de la Procuraduría General de Justicia y de las dependencias de seguridad pública los vamos a encontrar. A los jóvenes no se equivoquen porque los vamos a encontrar. Más vale que actúen dentro de las normas legales, dentro del derecho y no les va a pasar nada. Es mejor que busquen un empleo, es mejor que busquen una institución educativa y que no delincan, porque es bien seguro que los vamos a encontrar. Señor Díaz, ¿ustedes no han tenido todavía un reporte de manera directa? ¿Cómo no? Sí, de los casos detectados, ¿cómo no? Si usted se da cuenta, los eventos que se han suscitado del primero de enero a la fecha, casi todos, casi todos, en un alto porcentaje, esto se lo podría aclarar más el Procurador, en un alto porcentaje ya fueron detenidos, ya fueron consignados. No hay delito que se cometa en el que no se deje evidencia jurídica y con esa evidencia jurídica, Procuraduría y todas las corporaciones policíacas tenemos los elementos para ir en la persecución, detención y presentación ante el Ministerio Público. ¿En materia de extorsión, cómo andablas? ¿En la parte de ustedes lograron rescatar a una muchacha? En materia de extorsión se ha logrado mucho, sí, y afortunadamente el día de ayer tuvimos dos tentativas de extorsión, el día de antier tuvimos una tentativa de extorsión. Tengan la confianza, el 066 les da la asesoría. El día de antier me llamaron personalmente, porque mi teléfono está publicado en muchas partes, me llamaron personalmente, en lo que yo llegaba al lugar, di instrucciones de que una patrulla se acercara a la persona que estaba con una tentativa de extorsión, y llegamos, lo asesoramos, y nos pudimos dar cuenta que la llamada telefónica de extorsión venía del Estado de Jalisco, específicamente muy cercano a una localidad que se llama Puente Grande. Ustedes saben lo que existe ahí, y de dónde salió esa llamada. Casi el noventa y tantos por ciento de las llamadas de extorsión vienen de teléfonos extraños, ajenos, y esa llamada que usted me menciona, de la señorita, perdón, señora, de 23 años, venía de un teléfono de aquí, de Aguascalientes, un 449, sin embargo, la llamada, digo, el teléfono tenía conductas inadecuadas, y gracias a él yo pudimos encontrar a la señorita, señora de 23 años, dentro de un hotel, obedeciendo instrucciones de un posible extorsionador, pero afortunadamente en regla. Los hoteles son lugares idóneos para los extorsionadores. A las damas, que es a las que más reciben este tipo de amenazas, las invito, que no paguen su teléfono, al contrario, hablen al 066, y les daremos todo el apoyo y se darán cuenta de que solamente son tentativas de extorsión. No hay grupos delincuenciales en Aguascalientes, no hay delincuencia de alto impacto en Aguascalientes, y lo que hay son estos intentos de abusar de una ciudadanía noble, de una ciudadanía moral. Gracias. Gracias.